Ya llegué a un punto de mi vida, eh, de la crisis No necesitaba yo nada raro por eso Eres tú, eres tú Sin problema, tú decides Vamos Uy, maldito cuatro patas Pero si ninguna zorra me la ha podido quitar Y tú, guerrilla para Este es un lugar lleno de re A ver de esa, voy a pedir obtener Mi amor, ¿por qué haces acá? Para el 2018, ¿cómo pre... Lejos A la mano Mercado, puedes escoger Cecilia, la señora Cecilia Reaños La ronda por el grupo en el que está aquí Todos por estudiantes de las instituciones Lunes a viernes siete y treinta de la mañana Conoces, pero Escápate Ht Visita al veterinario ¿Qué acabas de hacer? El panda Espera llamar su atención Hmm, barras de trigo, desayuno Ah, pues mejor pasa, ¿no? Como a una semilla Como a dos semillas Si eso no es familia No sé qué pueda ser Choc, lo hicimos ¿Qué es eso malo? Buen trabajo Casi es media noche Es media noche Misador Vieja de la temporada pasada No comprendo cómo pueden vivir los demás Se le agota el combustible Cuando usó La historia Hay algo que Ornicar y les eng Tienen cualidades humanísticas Hasta que, bueno Se, se para Bien entendido Mejor guarda La droga se encuentra camuflada En medio de un enfrentamiento en Alaska Rodeada por casi catorce toneladas de ganado En Descuento El cubre con El Tribago Nos conocemos el carácter de Doña Ana Julia Si es que Del amor En la que habrá muchas sorpresas Divertidas Revela Cuatro días y tres noches En la mágica ciudad de Orlando, Florida Tienes una mesa de hockey Espero que funcione Las teles Tardos ¿Qué tienes ahí? Otro en el aire Y creó una Florencia está va a haber preciosa Lo que pasa es que hemos Contenta Natural Con Zanisquín Lo que tenía problemas con la caza de valores Todos nuestros ahorros de estos años Están Deprisa amor, deprisa AGB style surveillance Oh Are you just going to wait until you see the memo I'm going to wait Democrats rebuttal is in the best service of transparency Well there are some Well there are some Not impose any new sanctions An investigation in Hawaii has found Con mucha salud We follow through there in Asia It does seem like we will get follow through here I think along with a border Wow, me gusta como se ve tu cabello en el día de hoy Hair Club es el proveedor de confianza de Empresarios rusos Empresarios rusos That both sides, all sides can come together on these big issues La dirección es precisa That's right, that's insane No le des más importancia de la que tiene La Dolce Vita En su nueva temporada Todos los miércoles Caracol Internacional Por eso que en 2015 Nace el La Dolce Vita La Dolce Vita Satisfied with the state of their economy This is easily Estonia's biggest tech success story The company